¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ustedes nos han perdido las manos con heridas! ¡La presión juega el mismo de la niotra Carlos Ferreira! ¡Mira cómo no las bajas de la casa conciendera! ¡Acabó la cara y arrancó con el escudo y bandera! ¡Mira que la presión juega el mismo de la calle! ¡Ustedes nos van a bajar a la risa de los casas en herida! ¡Cuando canta tierra cerca todo está la frontera! ¡A mí me están aplaudiendo los indesos y afuera! ¡Y los brazos pueden ser que el mismo de la niotra! ¡Y los brazos pueden ser que el mismo de la niotra! ¡Ustedes nos van a bajar a la risa de los casas en herida! ¡Ustedes nos han perdido las manos con heridas! ¡Ustedes los caballeros de los indesos y afuera! ¡Mira que la risa de los casas en herida de la carrera! ¡Inmítenme a bajar a los dos malditos donde quiera! ¡Sacame a caer y le amas con tu agua con la mayosera! ¡Ustedes los caballeros de los indesos y afuera! ¡Y los brazos pueden ser que el mismo de la madera! Miren como todas las cosas en esta tierra ganaron, como soy el que está ganando con quien esta pidiadera. No vine para San Luis en esta grande ribera, a buscar a un muchacho, a la que se jostera. No vine para San Luis en esta grande ribera, a buscar a un muchacho, a la que se jostera, a buscar a un muchacho, a la que se jostera, a buscar a un muchacho, a la que se jostera. Yo me estoy organizando a la luz y la bandera, a la tierra de San Luis ya que quiero que me muera. No vine para San Luis, pero no me da bonita, a buscar a un muchacho, a la que se jostera. No estoy cantando los abrazos al mandato de la bandera, yo soy nacido en el gran pueblo de la cordillera. No vine para San Luis, pero no me da bonita, a la que se jostera, a la que se jostera, a la que se jostera. No vine para San Luis, pero no me da bonita, a la que se jostera.